El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta expresiones para elegir, información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles 19 de julio de 2023. Les saludo con mucho gusto. Soy Miriam Tirado-Ceciliano en este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Expresiones para Elegir, que por casi ya estamos ya por cumplir los 15 años en la difusión y promoción de la cultura política y democrática. Estamos transmitiendo desde el foro de televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de las frecuencias universitarias. Nos interesa mucho su opinión. Llámenos, por favor, al teléfono del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 442-101-9800. Y bueno, el día de hoy le tenemos un programa muy interesante, un programa en el que vamos a platicar con la consejera Carla Isabel Olvera Moreno. Ella preside la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral. Y también nos va a platicar sobre unas actividades que realizó justamente esta comisión en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, los foros de diálogo con diversos especialistas. Así que vamos a la entrevista. La entrevista Y bueno, me da mucho gusto recibir en este espacio a la consejera Carla Isabel Olvera Moreno. Como bien ya lo dije en un inicio, ella preside la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral. Consejera, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Miriam. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues muy contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio. Pues al contrario también, a mí me da mucho gusto que estés aquí en este espacio para informar a nuestra audiencia sobre el trabajo que realiza el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y justamente vamos a platicar, como ya lo comenté, vamos a platicar de la comisión que presides. Platícanos un poquito cuál es el trabajo que hace esta comisión al interior del instituto. Claro que sí. Mira, primero necesito comentarte que el Consejo General para realizar sus actividades se divide en comisiones. Estas comisiones pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. En el caso de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, déjame decirte que esta es una comisión que no solamente existe en el Estado de Querétaro, sino que se replica en las 32 entidades federativas. Y esta comisión justamente nace para dar seguimiento a todas las actividades de los miembros del Servicio Profesional Electoral. Y en este sentido es que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro se encuentra conformado por dos tipos de personal. Personal de rama administrativa y personal de servicio profesional, que están adscritos particularmente en esta entidad a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección de Educación Cívica y Participación. Platícanos, ¿qué es este Servicio Profesional Electoral Nacional? Mira, déjame comentarte que el Servicio Profesional Electoral Nacional nace a partir de 1992 en lo que era el Instituto Federal Electoral. Y a partir de la Reforma de 2014 empieza a regularse también en los organismos públicos locales o institutos electorales. En este sentido, a partir del año de 2016 es que se crean las comisiones de seguimiento al Servicio Profesional Electoral. ¿Qué es lo que hacen estas comisiones? Bueno, en primera estamos integrados por tres consejerías. En este caso me acompañan en esta comisión la maestra Grisel Muñiz como secretaria de la misma y la doctora María Pérez Cepeda como vocal y en mi caso presido la comisión y los trabajos que se desarrollan. Para realizar todos estos trabajos requerimos de un apoyo que es el órgano de enlace. El órgano de enlace lo que hace es dar seguimiento puntual tanto a las actividades que hacen los miembros del ESPEN como su capacitación, el cumplimiento de sus metas, la evaluación de desempeño, la entrega de incentivos, también el tema de la rotación, la movilidad. Y en este sentido, pues nosotros lo que hacemos es supervisar todas estas actividades, pero también tener un contacto permanente con el Instituto Nacional Electoral y con la Dirección de Servicio Profesional, con la DESPEN. El Instituto entonces cuenta con personal adscrito a este Servicio Profesional. Es correcto. Decirte que en el año 2016 fue la primera convocatoria de Servicio Profesional Electoral, donde de hecho yo tuve la oportunidad de participar. Hace algunos años fui miembro del ESPEN y tuvimos la incorporación en ese entonces de coordinaciones, la coordinación de Educación Cívica, la coordinación de Participación Ciudadana, la de Organización Electoral y la de Prerrogativas y Partidos Políticos y dos personas técnicas en Educación Cívica. Estas personas tuvieron que pasar por un ardu proceso de selección, en donde tienen que cruzar una etapa de examen de conocimientos, que no solamente son en materia electoral, sino que también habla de conocimientos básicos, una evaluación psicométrica y también una entrevista para conocer habilidades y competencias. Muy bien, pues qué interesante estas plazas que tienen que ser concursadas. Y bueno, tú fuiste una de las primeras que tuvo el Instituto en participar en estos concursos. Es correcto. En el año 2016 tuvimos nuestro primer concurso y justamente el año pasado, en el año 2022, tuvimos nuestro segundo concurso de Servicio Profesional Electoral. Y ahí sí me gustaría resaltar que tuvimos una particularidad. Nosotros tenemos seis miembros de Servicio Profesional Electoral y teníamos adscritos solamente varones. Y en este sentido, como una medida afirmativa para nivelar justamente el acceso a los cargos, la convocatoria para las tres plazas que se concursaron el año pasado y que este año se integraron al Instituto, fueron exclusivas para mujeres. Así que estamos con una experta en estos temas del Servicio Profesional Electoral. Consejera, hace unos días presentaste un informe justamente de esta comisión. Platícanos, presentaste y comentaste en ese informe, comentaste la realización de seis foros de diálogo. Platícanos, ¿por qué se realizaron? Mira, lo que pasa es que, como ya te comentaba, los miembros del Servicio Profesional son constantemente evaluados. En este sentido, ellos tienen cada año la aprobación de metas, metas individuales y metas colectivas. Estas metas colectivas, particularmente en este caso, fue la meta tres de la de CIEC, que fue para miembros de Educación Cívica y Participación. Y lo que se buscaba es que a través de una serie de foros de diálogo se acercara más a la ciudadanía la información que tiene que ver con la cultura democrática. Y de esa manera, establecer un puente entre la ciudadanía y entre las instituciones electorales y los especialistas que participaron en ello, para poder generar ese diálogo, esa información y tener una participación mucho más activa de la ciudadanía. En este sentido, hicimos seis foros, partiendo a partir del mes de diciembre hasta el mes de año de este año. Muy bien. Y en estos foros participaron diversos especialistas también. Es correcto. Mira, te comento, la verdad es que el servicio profesional es algo súper estructurado. Entonces, sí nos pedían, por ejemplo, que tuviéramos especialistas, académicos, personas expertas en la materia. Tuvimos diferentes temas. La representación política de las mujeres, debates electorales, consulta popular, democracia y redes sociales, las juventudes. O sea, todos estos temas, violencia política en razón de género. Y para ello, lo que hicieron nuestros miembros del servicio profesional, porque debo decir que ellos fueron quienes realizaron estos foros. La comisión solamente les dio el acompañamiento, pero son ellos los que ahora sí que merecen esa estrellita, porque son los que se han dedicado a realizar esta parte. Ellos buscaron personas especialistas. Por ejemplo, en el primer foro de representación de la mujer estuvo participando la coordinadora, perdón, la directora, ahora directora de Igualdad de Género de la UAC, la maestra Michelle Villanueva. En el segundo de los foros tuvimos a la maestra Celandia Borges, presidenta de Red Cívica, que es una asociación nacional de educación cívica. En el tercer foro tuvimos a Claudia Ivón, por ejemplo, que fue nuestra moderadora durante los debates. En el cuarto foro tuvimos, en el foro de consulta popular tuvimos a Jorge Vázquez, por ejemplo, que es vocal ejecutivo de educación cívica. En el foro de BPG tuvimos a la consejera Rosa Marta, que es una experta en estos temas. Y en el foro de Democracia y Redes Sociales tuvimos justamente a personas de la Cátedra Madero, pero también especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el licenciado Víctor Jaramillo. Muy bien, que justamente acabamos de ver imágenes que están pasando en pantalla. Y de la realización de estos foros que nos acabas de mencionar, acabamos de ver aquí algunas imágenes donde aparecen estos especialistas, consejera. Es correcto. Y también comentarte que no solamente fueron estas personas especialistas, sino participamos todas las consejerías del Consejo General en los respectivos temas que son justamente de nuestro expertise. Quisiera agradecer ahí a todos y cada uno de mis compañeros que estuvieron presentes en estas actividades. También al funcionariado del instituto, a la maestra María Nieto, que es directora de Educación Cívica, a Reina Soto, que también está participando con temas de inclusión, al secretario ejecutivo que estuvo en el de democracia y redes sociales. La verdad es que hicimos un gran equipo para justamente poder tener y poner a disposición de la ciudadanía estos temas tan relevantes. Y seguir en la promoción de la cultura política y democrática. Es correcto. Muy bien. Y bueno, también decir que estos foros se llevaron a cabo conforme o con base en textos editados por el Instituto Nacional Electoral. ¿De qué manera eligieron estos temas? Existen como tal unos lineamientos, que son los lineamientos que regulan las metas de servicio profesional electoral. Estos lineamientos son aprobados en el mes de enero por la Comisión de Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral. Y ellos definieron cuáles eran estos temas tan relevantes que teníamos nosotros que poner a disposición de la ciudadanía. En ese sentido, estos textos, estos textos fueron ahora sí que recopilados por parte de la Despen y fueron puestos a disposición de los OPLES. Ya nos habías comentado por ahí algunos temas, entre ellos la representación política de las mujeres en México. ¿Qué otros temas citaron en estos diálogos? Mira, la verdad es que fue un trabajo, te digo, muy, muy amplio. Buscamos también públicos que fueran, ahora sí que pudieran aprovechar lo más que se pudieran estos foros de diálogo. Tuvimos el tema de los debates, que participamos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También nos estuvo aquí apoyando la directora, la maestra, la doctora Marcela Ávila. También estuvimos con temas de democracia y redes sociales. Como sabemos, el día de hoy las tecnologías son necesarias, indispensables, pero también están impactando en el ámbito democrático. Y particularmente un tema que me gustó mucho, en el que yo tuve la oportunidad de participar, pues es el tema de las juventudes en la democracia. ¿Cómo el día de hoy los jóvenes están incidiendo cada vez más en los sistemas democráticos? ¿Y cómo están reclamando estos espacios para poder tomar espacios de toma de decisión? Justamente, era una de mis preguntas, que fue justamente este texto de Silvia Gómez Tagle y José Eduardo García, la confianza y la participación de la juventud, de la democracia. ¿Qué datos importantes destacaron en este foro? Uno de los datos más importantes que tenemos es que existe una gran desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el informe país, nos damos cuenta que esta parte ha ido evolucionando. A ver, ¿por qué existe desconfianza dentro de la ciudadanía? Porque existe desinformación. Y en este sentido, lo que nosotros estamos tratando de hacer en conjunto con el Instituto Nacional Electoral es tener y dar esa información a la ciudadanía, de tal manera que los ciudadanos puedan empezar a saber qué es lo que nosotros hacemos cuando es proceso electoral y cuando no es proceso electoral. Porque creo que esa es de las partes fundamentales. Entre mayor confianza exista entre la ciudadanía hacia las instituciones, lo que nos dice justamente este texto es que habrá mayor participación. Y es que la verdad, el Estado de Querétaro es uno de los que se destaca en mayor participación ciudadana a la hora de ejercer su voto en las elecciones. Hemos alcanzado hasta el 61% de participación en las elecciones a nivel elección de gubernatura. Y nos encontramos arriba de la media nacional. Entonces, las instituciones electorales tienen un gran reto para motivar la participación de los jóvenes, consejera. Sí, es justamente en este sentido que hemos estado trabajando desde diferentes aristas dentro del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para poder otorgar estos espacios a los jóvenes. La idea es que ellos se empiecen a acercar, se empiecen a informar, pero sobre todo que empiecen a participar y formar parte de las decisiones de su entorno. Y es en este sentido que justamente, por ejemplo, en estas convocatorias de servicio profesional, pues tenían que cumplir con un requisito de escolaridad, si es cierto, pero en el caso de la edad, pues teníamos una diversidad de edades. Estamos conversando con la consejera electoral Carla Isabel Olvera Moreno. Ella preside la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Consejera, otro texto también importante que citaron en estos diálogos fue el de la periodista Marta Peirano, Democracia y Redes Sociales, también editado por el Instituto Nacional Electoral. Platícanos de qué trató este texto. Muy, muy interesante, porque como te comentaba el día de hoy, las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es incidir en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. En ese sentido, también en el ámbito democrático se vuelve una parte fundamental. ¿Cómo es que nosotros nos enteramos acerca de la vida democrática? ¿Cómo nos enteramos acerca de la rendición de cuentas de nuestros representantes? ¿Cómo a través de las campañas electorales digitales podemos conocer las propuestas de quienes aspiran a ser gobernantes? En este sentido, pues las redes sociales el día de hoy se vuelven una parte fundamental del sistema democrático, porque se vuelven parte de la información, pero también hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente hay que hacer uso responsable de estas redes sociales. Y en este sentido lo reitero, por ejemplo, para no compartir fake news en este tipo de situaciones o para verificar la información que está siendo recibida por nosotros y compartida por nosotros mismos. Pero sí, la verdad es que la democracia y las redes sociales, pues el día de hoy se están llevando de la mano. Muy bien, consejera. Y bueno, estos foros estuvieron en distintas sedes. Platícanos y a qué públicos estuvieron dirigidos estos foros. Tuvimos seis foros. De esos seis foros tuvimos cinco foros presenciales y uno virtual. Y los cinco foros presenciales, dos los tuvimos en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Tuvimos uno en la Universidad de las Mujeres, justamente el tema de BPG, que era sumamente relevante para ellas. Tuvimos uno aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tuvimos otro también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero en el campus San Juan del Río. Mira, justamente estamos... Justamente estamos viendo... Es correcto. También tuvimos uno en el Tecnológico de Monterrey. Y ahí me gustaría destacar la participación de un joven que se llama Jesús Abraham Maya, que ya en esta dinámica de darles y dotar a los jóvenes de ciertos espacios, hicimos una pequeña convocatoria entre la comunidad universitaria del TEC de Monterrey para ver quién, a través de un escrito, nos podía dar una estrategia justamente de cómo los jóvenes inciden en la democracia. Y el mejor documento, pues fue acreedor a ser participante panelista en uno de estos foros, ¿no? O sea, se trata también, vuelvo a reiterar, de la participación. De hecho, aquí lo estamos viendo en pantalla. Involucrar a los jóvenes. Involucrar a los jóvenes. Sí, los especialistas, pero involucrar también a los jóvenes. Estuvieron por ahí también... Ah, ya nos platicabas también de la actividad del foro que se realizó aquí en la Facultad. Sí, aquí en la Facultad tuvimos el foro de debates. Tuvimos la oportunidad de que estuviera la doctora Marcela Ávila, que estuviera Claudio Ivón, como habíamos comentado. Ella moderó los debates al gobernador. Y la experiencia que le puede dar a los jóvenes, particularmente de la carrera de comunicación, es sumamente relevante porque a través de estas experiencias que hemos tenido, entonces ellos pueden tomar algunas de las situaciones y pueden participar justamente, ya sea viendo estos debates o en algún momento, quién sabe, también les toque moderar. Muy bien, consejera. Y bueno, decir que estos foros fueron transmitidos a través de los diversos medios del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Sí. A pesar de ser presenciales y tener una convocatoria abierta en donde la ciudadanía pudo inscribirse a través de un registro que teníamos a través de redes sociales, también se transmitieron a través de las redes del Instituto Electoral, YouTube, pudimos verlos. Y es más, el día de hoy, si alguien tuviera curiosidad de volver a retomar estos temas, pues lo invito a que entre a la página, a las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ahí va a encontrar todo este contenido. La verdad es que un contenido sumamente interesante y que nos ayuda a conocer cada día más acerca de los temas que tienen que ver con la democracia, la representación y la participación de la ciudadanía. Son realmente temas muy interesantes y como bien hace la invitación la consejera, son temas que pueden encontrar desde la representación política de las mujeres en México, la confianza y la participación de la juventud, y consulta popular y democracia directa, como ya nos comentaba la consejera, guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y democracia en redes sociales. ¿Algo más que quieras agregar, consejera, respecto de estos diálogos que se llevaron a cabo en el Estado, que se llevaron a cabo en diferentes sedes, y pues con base en textos editados por el Instituto Nacional Electoral? Muchas gracias, Miri. Pues solamente decirles a la ciudadanía que el trabajo que realiza el Instituto Electoral del Estado de Querétaro fuera del proceso electoral también es muy relevante y muy valioso. Lo que hace es justamente hacernos conscientes de nuestros derechos como ciudadanos. Y en este sentido también de las obligaciones que tenemos. Y una de las obligaciones es estar informados, para que a la hora de elegir a nuestros representantes, o bien nosotros también acceder a sus cargos públicos, tengamos la mayor información posible y ejercer estos derechos y obligaciones de la manera más responsable. Creo que esa es la enseñanza que nos dejan estos foros de diálogo, en los que pudimos compartir con estudiantes de diversas universidades, pero que también pueden llegar a todas y cada una de las personas, pues que tengan interés en el tema a través de nuestras redes sociales. Muy bien, consejera Carla Isabel Olvera Moreno. Y bueno, siguiendo con el trabajo que hace esta comisión que preside, ¿qué tienen para el segundo semestre de este año? Platícanos, por favor. Mira, acabamos de terminar justamente el concurso del servicio profesional. Se acaban de incorporar, ahora tenemos completos a nuestras y a nuestros miembros del servicio profesional electoral. Particularmente en el área de organización electoral se incorporaron dos personas, Viviana y Diana Jazmín, como coordinadoras de organización electoral y prerrogativas, y coordinadora de prerrogativas y partidos políticos. ¿Qué se viene para este tema? A partir del segundo semestre, la DESPEN empieza a aprobar las metas colectivas individuales para proceso electoral. Entonces, ese es el tema más importante en este momento. Vamos a iniciar con los trabajos de proceso electoral, particularmente tanto en organización electoral como en educación cívica. Tenemos todo el seguimiento a lo que tiene que ver con actividades sustantivas del proceso. ¿Cuáles son estas? Registro de candidatos, sesiones de cómputos, día de la jornada electoral, mecanismos de recolección, entrega de paquetes electorales. Todas estas actividades van a tener que darle seguimiento a nuestras coordinadoras, nuestros coordinadores. Y otra de las cosas es que ellos no dejan de ser evaluados durante el proceso electoral. Entonces, este es un trabajo sumamente importante que hace la comisión y que hace el órgano de enlace porque ellos siguen siendo evaluados, siguen teniendo también su programa de formación y capacitación, siguen actualizándose en los temas. O sea, el servicio profesional es un servicio realmente extenuante, pero también es un servicio muy valioso porque tenemos personal de primera calidad. Y lo que va a hacer la comisión es dar seguimiento a estas metas y evidentemente una vez que se termine toda la evaluación, lo que pasa es que se generan incentivos. También para nuestros miembros del servicio profesional como una medida de compensación para quienes alcanzan la excelencia en cada una de estas metas. Lo que habla de la calidad y profesionalización en el trabajo que realizan. Es correcto. Justamente el Instituto Electoral, como lo vuelvo a reiterar, está integrado por dos tipos de personal, rama administrativa, que también son evaluados. Es una evaluación diferente, pero también son evaluados. Y servicio profesional, que tienen todos estos mecanismos de evaluación y de seguimiento para su desempeño. Consejera, desafortunadamente el tiempo ya se nos ha terminado. Yo te agradezco mucho tu presencia en este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es la consejera electoral, Carla Isabel Olvera Moreno. Preside la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral. Muchísimas gracias, Carlita. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Hasta luego. La entrevista. Y antes de concluir este espacio, comentarles que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro hace una atenta invitación a que participen en una convocatoria abierta para dos vacantes en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para personas con conocimientos y experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, así como base de datos. Recepción de documentos el 27 de junio al 21 de julio de 2023. Pueden consultar más información en la página del Instituto, www.ieq.mx, y en las redes sociales del Instituto Electoral en el apartado Bolsa de Trabajo. Así llegamos al final de este espacio, expresiones para elegir una producción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Les invitamos a que participen y nos acompañen en el siguiente programa, el próximo 2 de agosto, en 15 días, a las 10 de la mañana, por las frecuencias universitarias de la UAC. Agradecemos a quienes siguieron esta transmisión, también a quienes nos apoyaron en Radio y TV UAC, por el apoyo brindado siempre en cada una de las transmisiones. Yo me despido de ustedes, soy Miriam Tirado Ceciliano, gracias por su compañía, hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.